Muy buenas noches compañeros, compañeras, diputados, presidenta de la mesa directiva y desde luego un placer licenciada Magda Eugenia Rosano Ockman por pues ahora sí venir a comparecer a la Casa del Pueblo y de alguna forma felicitarte también porque fue una excelente exposición. Nos quedó muy claro qué hace el ADAIPCRO y que toda la transparencia se puede ver precisamente en sus páginas. Sin embargo yo quiero hacer dos preguntas. Una va relacionado a el acceso de la información es primordial en un Estado que privilegia el respeto a los derechos de la ciudadanía. ¿Considera usted que el ente público a su cargo emprende acciones suficientes que contribuyan a que la población quintanarruense esté correctamente informada con el objetivo de que se alcance la mayor acercamiento entre los gobernados y sus autoridades? La otra. Ustedes, siendo yo la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, trabajan en relación a lo que nosotros, para nosotros es primordial el tema de la perspectiva de género. ¿Cómo lo realizan? ¿En base a qué? Y si está bien especificada la perspectiva de género en su propia institución. La pregunta que me gusta mucho, porque soy una, o sea, de verdad que me encanta el tema de gobierno abierto y estamos trabajando en mecanismos de gobierno abierto. Hemos sido el primer Estado que firmó el municipio de gobierno abierto con el municipio de Benito Juárez. Estamos trabajando también en los mecanismos de parlamento abierto que firmamos aquí con el Congreso. Partidos políticos abiertos durante las elecciones, aquí veo a varios que estuvieron en la firma de ese convenio también. Y en el tema de justicia abierta, que estamos trabajando de la mano ahorita con el CPC, con el tema de la política de justicia abierta. Sí estamos implementando mecanismos y ahorita el principal objetivo del Instituto, ya se sumaron cinco municipios a municipio abierto y vamos a trabajar en que los seis que faltan también se puedan sumar y seamos el primer Estado que tenga sus once municipios abiertos. Y en cuanto a la perspectiva de género, como bien comenté en mi informe, hemos trabajado en una resolución con perspectiva de género y estamos trabajando de la mano con el INAI para que podamos capacitar a todo el personal jurídico para que sepan en qué lenguaje y cómo resolver las resoluciones con perspectiva de género de la manera más ciudadana y yo creo que con mayor interés en la perspectiva de género, sobre todo. Gracias.